Mariposa verde Dios mariposita, Dios te llamó Uruguay Río de ensueños, eres Uruguay Un jardín florido, fuentes de cristal Y al caer la tarde, cae sobre el arenal Te arrullan las olas y un inmenso mar Te arrullan las olas y un inmenso mar Uruguay altivo, eterno paraíso Con razón te llaman la suiza de América Tierno y suave arrullo, de brisa y de mar Siempre tan querido por todos Uruguay Siempre tan querido por todos Uruguay Río de ensueños, eres Uruguay Un jardín florido, un jardín con fuentes de cristal Y al caer la tarde, cae sobre el arenal Te arrullan las olas y un inmenso mar Siempre tan querido por todos Uruguay Te arrullan las olas y un inmenso mar